La Hora de 120 presenta a Bobby Pulido a Mariano Barbaya José Manuel Figueroa Será fe que yo encontré una voz de ternura que me llena de placer Cuando la oigo hablar con ella me enamoré Aunque nunca la conocí, sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír, por el cielo busco mi estrella A la luna quiero subir, voy desde el lado Por estas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar Donde andará, voy desde el lado Mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré, desvelado y sin amor Será fe que yo encontré una voz de ternura Que me llena de placer Cuando la oigo hablar con ella me enamoré Aunque nunca la conocí, sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír, seguro que la vuelvo a oír Por el cielo busco mi estrella A la luna quiero subir, voy desde el lado Por estas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar Te andará, voy desde el lado Mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré, desvelado y sin amor Música Tengo ganas de tocarte todo en tu cuerpo Y ser aliado de las largas horas y el tiempo Para poder detenerme a cada segundo Y tener la dicha de seguir recorriendo Tu cuerpo desnudo y hacerte el amor Música En tus bellos ojos he encontrado ese brillo Y en tus labios el sabor que tanto me gusta En tu cuerpo la pasión que llevo encendida Y tu alma me provoca algo que me asusta Que me está atrayendo y creo que es amor Música No encontraba la manera de hacerte extensos Todos mis deseos y mis más bellos sueños No sabía cómo decirte cosas hermosas No sabía cómo decirte cosas hermosas Y por eso te lo digo en esta canción Música Te amo Y espero que también tú sientas lo mismo Que necesites para vivir mis besos Te amo Te amo Te amo Y quiero proponerte una cosa Si estás de acuerdo Quiero hacerte el amor Música 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 En tus bellos ojos he encontrado ese brillo Y en tus labios el sabor que tanto me gusta Música En tu cuerpo la pasión que llevo encendida Música Y tu alma me provoca algo que me asusta Que me está atrayendo Y creo que es amor Música No encontraba la manera de hacerte extensos Todos mis deseos Todos mis deseos y mis más bellos sueños No sabía cómo decirte cosas hermosas Y por eso te lo digo en esta canción Música Te amo Y espero que también tú sientas lo mismo Te amo Que necesites para vivir mis besos Te amo Te amo Te amo y quiero proponerte una cosa Si estás de acuerdo quiero hacerte el amor Música Tengo ganas de tocarte todo tu cuerpo Ser aliado de las largas horas y el tiempo Para poder detenerme cada segundo Mi vida Y hacerte Te amo Mi vida Y hacerte Te amo Quiero, quiero, quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito Mirarme otra vez en tus ojos, quedarme contigo, fundirme en tu ser Amanecer siendo el sol de tus vallas Amanecer junto a ti, amanecer Quiero, quiero, quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito Sembrarte tierra prometida y que un soplo de vida te haga florecer Amanecer dando gracias al cielo Y anochecer junto a ti Anochecer Quiero, quiero, quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito Borrar de tu alma los temores Y que te enamores de mí más que ayer Y amanecer enredado en tu talla Amanecer junto a ti Amanecer Amanecer siendo el sol de tus vallas Amanecer junto a ti Amanecer Llevame contigo Aunque tenga que sentir dolor Si en mi tumba yo quiero que diga Este hombre se murió de amor Yo contigo fui feliz Compartiendo nuestro tierno amor Pero ahora que no estás aquí Solo hay dolor Me haces tanta falta tú Necesito mucho Necesito mucho tu calor Soy solo un alma perdida Sin tu amor Llevame Contigo Aunque tenga que sentir dolor Si en mi tumba yo quiero que diga Este hombre se murió de amor Llevame Contigo No me dejes solo por favor No me dejes solo por favor Sin mi tumba yo quiero que diga Que este hombre se murió de amor Yo contigo Yo contigo fui feliz Compartiendo nuestro tierno amor Pero ahora que no estás aquí Solo hay dolor Me haces tanto por favor Me haces tanta falta tú Necesito mucho tu calor Si en mi tumba yo quiero que diga Este hombre se murió de amor Este hombre se murió de amor Quédame 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 No me dejes solo por favor Si en mi tumba yo quiero que diga Este hombre se murió de amor Música 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 Amor 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 estoy consciente que yo No fui el primero en tu vida Música Que robara tu virginidad Tu intimidad y tus días De felicidad Amor Amor no me interesa saber Música Quien compartió tu pasado Música Solo me queda reconocer Música Que bendigo al que te ha amado Música Y que te hizo mujer Música Bendito por haberte enseñado Música A besar de esa manera Música A compartir tus bellas caricias Y en la cama esa entrega Música Música Tu cuerpo Música Tus caricias Música Mi amor Música Y el calor de la pasión Música 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 Vamos a ver que tu virginidad Música Es virgen tu corazón Música Amor 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 no me interesa saber Música Quien compartió tu pasado Música Solo me queda reconocer Música Música Que bendigo al que te ha amado Música Y que te hizo mujer Música Bendito por haberte enseñado Música 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 robar a otra persona, amo saber que te tuvo entre sus brazos y te sentiste sola, amo saber que dejó libre en tu vida el mayor de tus tesoros, el que hizo que te amara con todo el alma mi amor. Es Virgen. Es Virgen tu corazón. Ella me dio su juventud y yo le di mi estupidez e ingratitud, le di mi mi inmadurez, todo le di a la vez, rosas y espinas, veneno y miel. Ella me dio solo un adiós y yo le di mi no te vayas por favor y solo fue otro error, ya no existe el amor, lo había matado yo. Con rosas, rosas y espinas, miel y veneno, veneno y miel. Con rosas, rosas y espinas, miel y veneno, supe serle fiel. Música Ella me dio. Una lección Que no es la más Si entregas medio corazón Y eso me hizo entender Y me hizo comprender Cómo ama una mujer Y hoy rochas, rosas y espinas Miel y veneno Solo eso tengo yo Y hoy rosas, rosas y espinas Miel y veneno Solo eso me quedo Rosas, rosas y espinas Miel y veneno Solo eso tengo yo Y hoy rosas, rosas y espinas Miel y veneno Solo eso me quedo Miel y veneno Miel y veneno Hay cosas en la vida Que no puedo explicar Por ejemplo, tu llegada a este mundo Quiero tenerte en mis brazos Constantemente más y más Porque eres parte de mí Porque eres parte de mí Y no te voy a dejar Un día vas a darte cuenta Lo que sufro yo por ti Cuando lloras tú Me duele el corazón Cuando yo me iba al espejo Tu rostro aparece más Y más Que eres parte de mí Y no te voy a dejar Porque tú llegaste a mi vida Mi persona consentida Yo soy tu mejor amigo Eso fue mi destino Porque tú llegaste a mi vida Eres lo que más quería Un regalo de Dios Lo que más anhelo Un ángel del cielo Mi vida no es igual Si tú no estás Pero estás aquí Y ahora soy muy feliz Soy muy feliz Porque tú llegaste a mi vida Mi persona consentida Mi persona consentida Yo soy tu mejor amigo Eso fue mi destino Porque tú llegaste a mi vida Eres lo que más quería Eres lo que más quería Un regalo de Dios Lo que más anhelo Un ángel del cielo Un ángel del cielo Un ángel del cielo No sabes cuántas veces He sentido la nostalgia De aquel aroma tan hermoso Que daba tu cama Al roce de tu cuerpo hermoso Yendo sobre el mío Creyendo que el momento mágico Era mi destino Pero el momento mágico Era solo por instantes Después de ver que no había amor Solo éramos amantes Que no me amabas Que no me amabas Que no me amabas Que no me amabas No sabes cuantas veces he sentido que me muero Al ver que no era realidad, que fue tan solo un sueño Y aun sabiendo que era un sueño, yo no te he olvidado Sigo extrañando tus caricias, yo te sigo amando No me importa saber que para ti ya no hay razones No me importa saber que solo eran vagas presiones Te sigo amando, te sigo amando Te sigo amando, te sigo amando Una noche más mi amor, solo una más te pido Una noche más mi amor, para echarte al olvido Una noche más mi amor, contigo Una noche más mi amor, solo una más te pido Una noche más mi amor, para echarte al olvido Una noche más mi amor, contigo Una noche más mi amor, solo una más te pido Una noche más mi amor, contigo No sabes como te he extrañado, no sabes como lo he pedido Al cielo que a mi me aconseja, pasar otra noche contigo Mi amor, mi amor para mi es importante Sentir tu cuerpo junto al mío Quiero solo una noche más Contigo Ay, si lo ven, causa tristeza y pena Parece un alma buena Pero solo Dios Si lo ven, sin luz y sin consuelo Cuentan que tuvo un cielo Pero lo perdió Es un ángel expulsado del paraíso Es un alma que no alcanzó perdón Es un ángel expulsado del paraíso Un pecado que no tuvo absolución ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo, hizo, hizo pedazos a un buen corazón ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo, hizo, hizo pedazos a un buen corazón Hizo, hizo, hizo pedazos a un buen corazón Hizo, hizo pedazos a las que eran devotas De llegar al sol Y hoy lo ven, 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 arrastras por el suelo Cuentan que por miedo Cuentan que tuvo un cielo Pero lo perdió Es un ángel expulsado del paraíso Es un alma que no alcanzó perdón Música Es un ángel expulsado del paraíso, un pecado que no tuvo absolución ¿Por qué? ¿Quién fue lo que hizo? Hizo, hizo, hizo pedazos a un buen corazón He tratado tantas veces de decirte que te quiero De expresar mis sentimientos, de mostrarte un mundo nuevo De olvidarme un momento, de que existe un gran dolor que llevo dentro de mi corazón He tratado tantas veces de pretender que no te quiero De controlar mis pensamientos, tratar de abrir camino nuevo De olvidarme un momento, de que existe un gran dolor que llevo dentro de tu adiós Le pediré al cielo que no me hagas sufrir más Que te cuida donde vayas, que te vuelve a enamorar Le pediré a una estrella que me puedas perdonar Si algún día te he fallado, si algún día te hice mal Le pediré a una estrella que no te quiero De expresar mis sentimientos, de mostrarte un mundo nuevo De olvidarme un momento, de que existe un gran dolor que llevo dentro de mi corazón He tratado tantas veces de pretender que no te quiero De controlar mis pensamientos, tratar de abrir camino nuevo De olvidarme un momento, de que existe un gran dolor que llevo dentro de tu adiós Le pediré al cielo que no me hagas sufrir más Que te cuida donde vayas, que te vuelve a enamorar Le pediré a una estrella que me puedas perdonar Si algún día te he fallado, si algún día te hice mal Le pediré a una estrella que no me hagas sufrir más De llevarte yo a la cama, disfrutarte y juntito ver la madrugada Traigo antojo de ti, traigo ganas de darte un besito De llevarte yo a la cama, disfrutarte y juntito ver la madrugada Traigo ganas de echarme unos tragos bien arremangados Hacer locuras en el cuarto, fantasías en tu cuerpo las he imaginado Traigo ganas de andar por los antros, presumirte conmigo del brazo Traigo ganas de echarme un tequilombucana, sombrer y morderte los labios Traigo ganas de irme pa' la playa, traigo ganas de jalar pa'l rancho Traigo ganas de andar a caballo, pasear en el racer Contigo a mi lado Traigo ganas de echarme unos tragos bien arremangados Hacer locuras en el cuarto, fantasías en tu cuerpo las he imaginado Traigo ganas de echarme un tequilombucana, sombrer y morderte los labios Traigo ganas de irme pa' la playa, traigo ganas de jalar pa'l rancho Traigo ganas de andar a caballo, pasear en el racer Contigo a mi lado Traigo ganas de irme pa' la playa, traigo ganas de jalar pa'l rancho Traigo ganas de andar a caballo, pasear en el racer Contigo a mi lado Contigo a mi lado Por favor ganas de irme pa' la playa, traigo ganas de jalar pa'l rocko Contigo a mi lado Callada, aguardo tu llamada Espero en ser tu llegada Me abrazó fuerte a la almohada Me embriagó tu perfume Que huele a nuestras noches de amor Callada, perdonas con ternura Todas mis locuras Y aunque sé que nada ignoras Y que por mis errores lloras No soy capaz de cambiar Y a pesar de todo y a pesar de todo Te sigo queriendo Por tu sencillez, por tu timidez Por tu alma blanca Por tu buen amor Por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Callado, más unidos que nunca Más que nunca libres Apartamos de la mente Cualquier cosa que la gente Diga de nosotros dos Y a pesar de todo y a pesar de todo Te sigo queriendo Por tu sencillez, por tu sencillez Por tu timidez Por tu alma blanca Por tu buen amor Por tu buen amor Por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Y que sé que tú Y que sé que tú Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Ajá Ay, yo te quiero Te quiero No tengo un peso en mi bolsa para disfrutar De todos los lujos que existen en la sociedad Hay veces no tengo dinero para irme a bailar Y mi casa se está cayendo por su antigüedad Pero yo sigo soñando mientras yo trabajo Y con un poco de suerte voy a realizarlo Yo me voy a superar Porque se vale soñar Porque algún día voy a comprarme mi carrito De mis sueños Voy a comprarme esa casa que deseo Y que me sobre más dinero para ayudar a los demás Porque algún día voy a comprar una avioneta nuevecita Comprar un día para irme a la pesca Tener relojes, huellas finas y vestirme a todo dar Pero lo más importante de toda una mujer Que me quiera de verdad Yo soy muy humilde y eso nunca va a cambiar Porque sé que hay cosas que nunca se pueden comprar Como amor y familia o una buena amistad Pero no me conformo y quiero todo lo demás Por eso sigo soñando mientras yo trabajo Y con un poco de suerte voy a realizarlo Yo me voy a superar Porque se vale soñar Porque algún día voy a comprarme mi carrito de mis sueños Voy a comprarme esa casa que deseo Y que me sobre más dinero para ayudar a los demás Porque algún día voy a comprarme una avioneta nuevecita Comprar un día para irme a la pesca Tener relojes, huellas finas y vestirme a todo dar Porque algún día voy a comprarme mi carrito de mis sueños Voy a comprarme esa casa que deseo Y que me sobre más dinero para ayudar a los demás Porque algún día voy a comprarme una avioneta nuevecita Comprar un día para irme a la pesca Tener relojes, huellas finas y vestirme a todo dar Pero lo más importante de toda una mujer Que me quiera de verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por fin nos quedamos solos, juntos los dos Llegó el momento indicado de hacer el amor Entre tu nervio y el mío, bailemos esta canción Que nos tiene enamorados Enamorados del amor Tus manos tan delicadas recorren mi piel Tus caricias excitadas me saben a miel Y mientras rozas mis labios Quiero besarte también Voy deslizando mis labios Comienzo en tus pies besando todo tu cuerpo Hasta extremecer tus partes más delicadas Y tú desnudes tus piernas bellas torneadas Me hacen gritar de placer Siente como escurre la pasión de mis manos Siento como quema tu calor piel a piel Siente que al hacer el amor nos saciamos y volamos al cielo Te amo y me amas Te amo y me amas Te excito y me excitas Al nivel de extasiarnos Hasta terminar juntos Hasta terminar juntos Exhaustos felices De saber que encontramos Vamos mi amor Los dos nuestro punto G Ya terminó la batalla Ya terminó la batalla Y luces también Me pides que no me aleje Y dices también Mi amor abrázame fuerte Dime que todo está bien Es tanto lo que te amo Te juro bebé Seré fiel te lo aseguro Sé que tú también Juremos amor eterno Y hazme el amor otra vez Siente como escurre la pasión de mis manos Siento como quema tu calor piel a piel Siente que al hacer el amor nos saciamos y volamos al cielo Te amo y me amas Te excito y me excitas Al nivel de extasiarnos Al nivel de extasiarnos Hasta terminar juntos Exhaustos felices De saber que encontramos Mi amor Los dos nuestro punto G Que bello es ver la mañana Después del placer Unidos cuerpo con alma En un solo ser Te amo tanto y me amas Que es lindo saber Que gracias a esta canción Descubrimos Los dos nuestro punto G Te amo tanto y me amas Te amo tanto y me amas Ahora, mañana y por siempre Pero, si tú me dejas Mi mundo se acaba de repente Y ya abrázame y dime que me quieres Ya no quiero andar con todas las mujeres Enséñame a vivir, enséñame a querer No miento con decirte que tú eres la mujer Que ilumina, que ilumina mi mundo Tú vives en mi merite Ahora, mañana y por siempre Pero, si tú me dejas Mi mundo se acaba de repente Y ya abrázame y dime que me quieres Ya no quiero andar con todas las mujeres Enséñame a vivir, enséñame a querer No miento con decirte que tú eres la mujer Que ilumina, que ilumina mi mundo Música Mi amor El universo escribió Que tú y yo fuéramos El uno para el otro Te amo Gracias Dios Me enamoré Me enamoré Me enamoré, mi amor Me enamoré de tus besos Música De tus cariños tan tiernos De tus cariños tan tiernos Me enamoré, de que me digas te amo Música Que bonito es amanecer, sintiendo tu respiración Música Poder sentir tus latidos Música Tus pechos junto a los míos Y respirar Música El aroma del amor Y por favor, cúrame Que juntos eternamente vamos a hacer historia Y por favor, cúrame Que sientes lo que yo siento Que alcanzamos la gloria Eres mi ángel, mi plan divino Por eso me enamoré Música Música Y por favor, cúrame Que juntos eternamente vamos a hacer historia Y por favor, cúrame Y por favor, cúrame Y por favor, cúrame Que sientes lo que yo siento Que alcanzamos la gloria Eres mi ángel, mi plan divino Por eso me enamoré Y por favor, cúrame Que juntos eternamente vamos a hacer historia Música Y por favor, cúrame Y por favor, cúrame Que sientes lo que yo siento Que alcanzamos la gloria Eres mi ángel, mi plan divino Música Por eso me enamoré Música Sabes, Dios tiene un plan divino para cada ser humano Música Y ese plan divino Eres tú, mi amor Eres mi ángel Eres mi ángel Eres mi ángel Música Música